Saludos bibliófilas y bibliófilos. Hoy en TusLibrosBip.com escucharemos la crítica de la novela 33 razones para volver a verte de Alice Kellen. Empecemos. Es una novela romántica que narra la historia de Rachel y Mike, dos amigos de la infancia que se separan tras un desafortunado suceso. Cinco años después, Rachel se ve obligada a mudarse a la casa de Mike para evitar ser desahuciada. La novela está escrita en dos voces, la de Rachel y la de Mike. Esto permite al lector conocer los pensamientos y sentimientos de ambos personajes, y comprender mejor su relación. La trama de la novela es sencilla pero efectiva. La historia de Rachel y Mike es una historia de amor, pérdida y segundas oportunidades. La novela está llena de giros, y sorpresas que mantienen al lector enganchado hasta el final. Los personajes de la novela son complejos y bien desarrollados. Rachel y Mike son personajes que evolucionan a lo largo de la historia. El lector puede ver cómo superan sus miedos y obstáculos para encontrar el amor. La ambientación es también importante. La historia está ambientada en Barcelona, una ciudad que cobra vida a través de las descripciones de Kellen. La ciudad es un personaje más de la historia, y contribuye a la atmósfera romántica de la novela. Si te ha gustado la crítica, quizás también te guste la novela, la cual la puedes adquirir en tu librería favorita tus libros VIP.com. Te esperamos en la próxima crítica. Hasta pronto.